En este caso, esta semana estuvimos realizando algunos operativos a través de la Dirección de Control de TUM y también la Dirección de Controles Especiales, en donde encontramos tres agencias de remises no habilitadas por el municipio, las cuales fueron infraccionadas y fueron intimadas a acercarse al municipio a regularizar su situación. Seguiremos la semana que viene realizando estos operativos similares. Nos ha llegado también información de distintos otros puntos de la ciudad donde podría haber este tipo de agencias que no están habilitadas. ¿Dónde se ubicaban estas agencias? Eran en distintos puntos de la ciudad, una está en Islados Ceballos al 4000, otra en San José al 1300 y otra en Callejón Funes al 2600. ¿Fueron denunciadas? No, no, fueron recorridas que hicimos a través de estas direcciones, recorridas por la ciudad, las fuimos contratando y labraron las infracciones correspondientes. ¿El arresto ciudadano que llevó a cabo la GCI? Sí, una situación que se dio ayer alrededor de las 21.30 de la noche, fue más que nada una retención en un caso que nos llegó, digamos el móvil de la GCI iba recorriendo Avenida Facundo Subiría al 4000 y en ese momento una vecina nos para, era una trabajadora de la heladería Grío y nos comenta que había un hombre que le había robado dinero la recaudación y que su compañero de trabajo había salido a correrlo a este supuesto ladrón. Lo encuentran al hombre, lo divisan, cuando se baja un agente de GCI lo empieza a seguir a pie y bueno, en ese momento la persona esta que había sustraído este dinero lo arroja, se deshace del dinero que había robado y bueno, se queda digamos quieto y bueno, el agente de GCI lo retiene. Nosotros digamos desde la GCI y lo que es el trabajo que venimos haciendo en la Municipalidad de Santa Fe en este tema tiene mucho más que ver con la prevención y la disuasión, nosotros no queremos dar un mensaje, nosotros no somos policía, quienes se tienen que hacer cargo de la seguridad en la Ciudad de Santa Fe es el Ministerio de Seguridad y es la policía.